La danza es el arte del cuerpo en movimiento. Bailar es una forma de expresión que tiene diferentes fines, que van desde el entretenimiento a lo artístico, pasando inclusive por lo religioso. De hecho, a lo largo de la historia, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse corporalmente con movimientos que expresan sentimientos y estados de ánimo. Aquí el concepto de abstracción juega un papel primordial. Para la filosofía, es un acto mental en el que se aísla conceptualmente un objeto o alguna de sus propiedades. Desde la perspectiva del arte, lo abstracto se entiende como lo no figurativo. Es la libertad de expresar, la libertad de decir, la libertad de elegir el movimiento que tú quieras representar. Siento como que la danza contemporánea te da la libertad de ir desde un clásico hasta un extremado contemporáneo, que tú puedes manejarlos a tu gusto, a tu necesidad y que da una libertad grandísima de expresión y de sentir. Mira, yo te voy a hablar de mi manera así muy, muy personal. Yo no concibo la danza sin la música, por ejemplo. Entonces, ¿cómo una expresión musical, una expresión teatral se puede juntar? Está como el permiso en la danza contemporánea, como para juntar todos los elementos artísticos y de vida para poder transmitir tu necesidad de decir algo. Kandinsky fue uno de los pioneros de este concepto, realizando su primera acuarela abstracta en 1910. A partir de entonces, el concepto de abstracción se empleó en las demás disciplinas. En la danza en particular, fue en el género contemporáneo, en donde se manifestó de manera contundente. Hay como una mayor posibilidad de incorporar elementos, de incorporar técnicas, de incorporar gente. Porque igual para mí la danza contemporánea también acepta otras disciplinas que no sean estrictamente la danza, sino que tú puedas incorporar expresiones a tu movimiento dancístico. También en la danza contemporánea está muy válido el nada más manejar el movimiento. El tener así como el color amarillo, la pared blanca, la escalera, como elementos muy abstractos sobre los que tú puedes manejar y diseñar tu coreografía. No todo en la danza tiene que ser el gozo, la tristeza, el llanto, la emoción, sino que también tú puedes expresar a través de abstractos como una pared blanca. Tú te puedes referir a un poema o te puedes referir a una palabra. Y con eso tú puedes ya bailar y demostrar movimiento sensacional. Para empezar yo he dicho que la danza de repertorio está basada sobre un texto, sobre un libreto, dijéramos. Entonces ya sabes que Giselle va a caminar, ya sabes que va a llorar, ya sabes que va a recibir un regalo. Como que está un libreto que respalda toda la acción que los bailarines están dando. Mira, yo trabajo, por darte un ejemplo, en los cursos que doy de danza contemporánea, yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos, a ver, dame un movimiento cotidiano, bostezar. Entonces, transmítelo a un movimiento donde tu ser, tu conciencia, tu conocimiento sea bostezar, pero que te lleve a otro camino de movimiento. Entonces sí creo que la danza contemporánea te da esa libertad de tener como el bostezo, pero que se transforme en un movimiento diferente. Que para ti, como intérprete, sea muy claro que es un bostezo, pero que para ti como espectador te puede dar el bostezo o te puede dar un saludo o te puede dar simplemente levantar tu mano en el espacio. Eso, el sentarme como espectador y ver a ver qué es lo que voy a recibir, qué es lo que voy a percibir de lo que me está mostrando el coreógrafo o el bailarín. Y es una gama grandísima de emociones, de sensaciones, de colores, de expresiones, que es muy interesante. Entonces sí es de repente como que sales y tú tienes como una percepción, eso está padrísimo, tú tienes una percepción y el que está junto de ti tuvo otra y da una libertad muy grande de sentir y de entender. Lo abstracto deja de considerar la necesidad de justificar la representación figurativa y la sustituye por un lenguaje autónomo dotado de sus propias significaciones. La abstracción se aparta de la realidad dando paso a que el espectador construya su propio mundo. Que también de repente te sientas y dices, ¿cuá? O sea, ¿cuá? Eso también está padre, que de repente te quedas así que digas, bueno, ¿qué quiso decir? Porque que te dé la posibilidad de pensar, razonar, regresar al espectáculo para poder tú como encontrar tus caminos y como desenredar un poquito el laberinto en el que te mete la danza abstracta también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!